La justificación de los diputados locales de hacer una comparecencia privada del fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz, así como de la secretaria de Igualdad, el comisario de Zapopan y la titular de los Centros de Justicia para las Mujeres, sobre la investigación por el feminicidio de Lu Raquel Padilla, no es válida para el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Su integrante, Natalia Rojas, aseguró que puede ser pública y a la vez cuidar el debido proceso, así como no revictimizarla, pues se trata de un ejercicio de rendición de cuentas. Para la activista, los diputados locales no han entendido el sentido de la comparecencia, pues los datos sensibles de la investigación no se los puede proporcionar el fiscal a los diputados locales ni a puerta cerrada. Eso solo puede tener acceso la familia o su defensa. Y quien tiene que cuidar el debido proceso es él. Agregó que la comparecencia es por el asesinato de Lu Raquel, pero porque es algo emblemático que evidencia las fallas estructurales y sistemáticas de las instituciones para proteger a las mujeres y de eso deben rendir cuentas los encargados de la defensa y política pública en la materia. Además, sobre la investigación por el feminicidio, la Fiscalía no ha dado ninguna información que no sea revictimizante. Y que sin embargo vemos pues estas fallas sistemáticas y estructurales que lo evidencian, pues la violencia, ¿no? Los feminicidios. Y sobre la carpeta de investigación de feminicidio ha habido cero información, ¿no? O sea, se han centrado en las amenazas, pero en lo del feminicidio no han dado información. Exactamente, ¿no? Y para agotar otras líneas de investigación. ¿Qué otras líneas de investigación se están siguiendo? Que no sean revictimizantes y criminalizantes. Natalia Rojas advirtió que con esta actitud de los diputados locales solo se observa la falta de voluntad política para rendir cuentas en uno de los temas más lacerantes para Jalisco y que se coloca en los primeros lugares a nivel nacional. Para UDGTV Canal 44, Fátima Aguilar.